Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR el mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, aquí os voy a enseñar los libros que quiero estar leyendo en el mes de junio. No quiere decir que sean todos los que voy a leer porque igual empiezo alguno nuevo, igual me leo algún cómico o lo que sea, pero son los que fijo voy a estar leyendo. Y tampoco quiere decir que me los vaya a terminar todos porque la mayoría son de lecturas conjuntas, creo que excepto dos son todas lecturas conjuntas, con lo cual tampoco los terminaré. Por una parte voy a seguir leyendo Naturaleza muerta de Douglas Preston y Likonchall. Este es un libro que estoy leyendo por mi cuenta en tantas semanales cortitas. Voy por la página 273, me quedan nada, 205 páginas, no me quedan nada ya para terminarlo, 200 páginas. Luego también estoy leyendo las guerras de la alianza de Laura G.W.M.S. Vamos a ver que aquí no nos queda mucho, vamos por la página 312, sí que nos quedan 180 páginas, estoy calculando, puede que este mes lo terminemos, a ver si es suerte. Perdón, también estoy leyendo la conjura de Aramat de Victoria Álvarez, estoy viendo que este mes muchas primeras partes. Vamos por la página 438, nos quedan unas 230 páginas, no sé si lo terminaremos este mes o no. Voy a empezar a leer Church from the Saruhancho Sakaremi de Cassandra Clare, que este lo empezaremos este mes. No sé cuándo lo terminaremos, pero bueno, este mes. Estoy leyendo también Patria de Fernando Aramburu, que nada, llevamos muy poquito, llevamos 110 páginas. Estamos coincidiendo, la otra chica y yo que lo leemos en que nos está descuadrando un poco, no estamos muy centradas en el libro, no nos está gustando mucho como está redactado, pero bueno, vamos a seguirle dando una oportunidad. Luego también voy a seguir leyendo Nocte de Carlos Sisi, que aquí llevamos muy poquito también, 52 páginas de nada. Y bueno, este no sé si lo terminaremos este mes. Luego estaba en una lectura conjunta de La venganza del unicornio de Selene M. Pascual y Diaje Aparente, pero debía varias tandas y bueno, pues decidí salirme y voy a seguirlo leyendo por mi cuenta, que aquí voy por la página 252. Quiero retomarlo, a ver si lo termino ya pronto, porque creo que es la única segunda y última parte que hay. Luego quiero estar leyendo también Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, que este me lo ha prestado un compañero de trabajo, que nada, este es muy cortito. 231 páginas. También vamos a empezar El umbral de la noche, de Stephen King, que es un conjunto de relatos cortos, así que a ver qué tal. Y por último, por mi cuenta también, quiero leerme Un asesino en tu sombra, de Ana Elena Rivera, que está ambientado en Oviedo, este me lo han dejado unos familiares. No es largo, así que me imagino que lo leeré bastante rápido, 356 páginas. Y bueno, estos son todos los libros que quiero estar leyendo en el mes de junio. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.